¡Oye, Colombia! ¡Oye, Colombia! Yo alegro a mi corazón, es noche baraquillera Tu cielo tiene un encanto, abandonado por estrellas Llenas de mar y fogón, a mi más te currán verás Tu cielo tiene un encanto, yo bien pito sin tirengas Yo alegro a mi corazón, es noche baraquillera Siento la linda en la cara y voy jugando a mi pabena Que la noche se me dio, contemplante cibertenas ¡Muchas gracias! Año, noche, navidad, regado, fin, un concepto, una fiesta del carnaval Que me trae el lindo recuerdo y se me atreva con mis sentimientos En una noche en tu cumple el ritmo y el movimiento De caramol, si te lo entiendo, de copal de tu palmera, cantarle a tu cuento En una sola risa, en un cumple el ritmo, de estrellas y de un servidor Que me trae el lindo recuerdo y se me atreva con mis sentimientos Delicado, barra de caída, curramba, barraquilla Un cielo lleno de un entanto, yo bien quito si sigue en la paca de mi corazón Esto que no hará mi llena, canto el ritmo de la noche Y el sabor de mi pena, guardado en mi corazón Que vola a su visión de ella, y el cielo que no le canto Yo bien quito si sigue en la paca de mi corazón Esto que no hará mi llena, no nos da quien quito si está en mi corazón Con tierra de mujeres bellas, que al ritmo de mi tambor Están moviendo las caderas ¡Ve! ¡Ve un sabor! ¡Ve un sabor! ¡Ve un sabor! ¡Ve! 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 Baila, baila y no sé dónde esté rico, ¿viste? Vamos a las calles de tuve, a ver, a ver Que van a andar con tu papá, como el que no te ve Vamos a las calles de tuve, a ver, a ver Que si te regula no te hacía, vamos a andar y hacer un cinturón Vamos a las calles de tuve, a ver, a ver Ya es, ya es, con la marita en los pies Y rock, 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 rock El aplauso para ustedes